Antes hubo advertencias e intentos fallidos en contra del ex intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, y de quien fuera ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Pero ahora, por primera vez, la oposición y algunos independientes se unieron para presentar la única acusación constitucional en contra de un secretario de Estado, en lo que va de la administración Bachelet. Sin duda, que lo que nos ha impulsado a tomar esta decisión, la gota que rebalsó el vaso, son las falsas promesas en materia hospitalaria. Acusación que apunta a la ministra de Salud, Carmen Castillo, y que de prosperar podría terminar con su destitución. La cartera, visto fracasar dos veces el trámite legislativo de su presupuesto para el próximo año, ha sido testigo de la renuncia de una subsecretaria y ha debido aceptar que Hacienda recorte su plan de inversiones. Esta es una acción irresponsable, que no tiene fundamento y que no tiene destino ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Que vamos a estudiar el fondo del mismo para poder ver cuál va a ser nuestra posición respecto a este tema. Pero en esta coyuntura, a diez días que estamos viendo los presupuestos, donde queda la plata, entonces, ¿por qué no acusamos al ministro de Hacienda mejor? Pues si es el de las platas, pues no es la ministra de Salud. La ministra Castillo tuvo reuniones en el Ministerio del Interior cuando ya la acusación se había plasmado en el Congreso. A esas alturas, el subsecretario de Salud descartaba una supuesta renuncia. ¿Y eso lo descarta? Descartado. Descartado, ya. Mientras el portavoz de gobierno respondía a la acción de la Alianza. Yo los invitaría más que a acciones de pirotecnia política, a que trabajemos juntos para que una parte de salud cuente con los recursos que requieren, el marco de las capacidades que tenemos hoy día, para poder llevar adelante la agenda de ese ministerio. Pero la crítica a la gestión en salud no es solo de la oposición. El recorte presupuestario al plan de construcción de hospitales tiene molestos a varios de sus propios parlamentarios. Es victimizar a la ministra de Salud, va a aglutinar la fuerza de la nueva mayoría, va a pasar lo mismo que con la interpelación, donde en vez de distinguir la gravedad de la crisis de salud que existe, y yo soy el primero en decir que existe, la distingo del uso político y la acusación para descabezar una ministra. Yo esperaría que el gobierno reaccione, recoja el guante antes de la votación del presupuesto, y entienda que en salud, particularmente en materia de infraestructura, hay una serie de compromisos que no se están cumpliendo. En el actual contexto, el enojo de los diputados oficialistas aumenta un conflicto que la oposición llevó al plano de una acusación constitucional y que solo con sus votos no puede hacer que prospere. Iván Carvajal, CNN Chile. A ser ejecutado en el 2016.